En esta ocasión lo que vamos a hacer es una limpia con tabaco, con malajo y con pólvora. Lo primero que tenemos que hacer es pintar en una tabla una firma de limpieza. Estas son firmas que tenemos nosotros los paleros desde hace muchos años para limpiar a la gente. De esta manera queda la firma de limpieza que vamos a utilizar. Procedemos a poner la fotografía de la persona a la que vamos a limpiar. Ponemos tres montoncitos de pólvora. Esta limpieza en especial es una limpieza para abrir los caminos. Y procedemos a prender la fula. Fula, 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 fula. Vamos a proceder a limpiar a la misma persona con tabaco. Y colma el ajo. Y con eso queda limpia toda el aura de la persona, de todas las malas vibraciones que pueda traer.